...y ya cuando el gobierno no discurra, ya yo me sumo a la gente. Estoy muy contento, confío mucho en una persona como él y bueno, pues vamos a darle todo para adelante, pero una vez que aquí quede todo bien cerrado. ¿Por qué? Porque además es su último año de administración, ya se están viendo cuestiones de cierre y todo. Tenía dicho que era antes de la gente, no tenía que ser antes de la gente.